Me gusta la idea de que el esfuerzo y la dedicación lo pueden todo. Creo que es preferible fracasar dándolo todo, que fracasar por no intentarlo. Además de que, claro, si llegas a ganar, vas a tener toda la satisfacción de que tu esfuerzo fue recompensado. Desgraciadamente en la vida real, hay muchas peleas que no se deciden ni con el mérito, ni con el esfuerzo. Trataré de decir esto de la manera más directa posible. Tenemos información de sobra para poder decir que, si eres una persona atractiva, guapa, la vida desde tu infancia hasta tu adultez te va a ser mucho más fácil que la de los demás. Siempre tendrás mejores posibilidades al conseguir trabajo, tener mejores calificaciones, ser elegido antes, ser tratado mejor, hasta cosas tan inesperadas como recibir condenas menores en la cárcel, o cosas tan lógicas como conseguir pareja. Todo eso con algo que muchas veces no tiene nada que ver con el esfuerzo. Aquí al referirnos a la belleza vamos a hablar de esos cánones sociales y culturales, o sea, a lo que mayoritariamente la gente dice que es guapo o bello. Sé que lo que acabo de decir es algo delicado, por eso les digo que no, no, no es mi opinión o algo que a mí me encante. Son datos, es información que se ha recabado de diferentes estudios. Y esto lo aclaro porque además de que es un tema repleto de contradicciones y mentiras, también para mí es un tema muy confuso. Por un lado, el marketing y los discursos políticos nos dicen que ya se terminaron todas nuestras diferencias, que ya no hay más prejuicios ni preferencias, que lo único que nos separa de verdad, tanto a pobres como ricos, exitosos y fracasados, es nada más que el esfuerzo que hagamos. Para nada estamos en un momento donde la belleza sea algo que importe, porque de hecho ahora todos se fijan en la belleza interior y no hay nada que importe más que eso. Creo que hay algo que no encaja muy bien con esto, ¿verdad? Tanto así que como dice el artículo de Wire, la hipocresía de juzgar a esos que se volvieron más hermosos, a los que se hacen cirugías y con eso encajan más en los estándares de belleza de la sociedad y por lo mismo consiguen mejores recompensas, la sociedad los considera tramposos deshonestos, así como si la belleza solo pudiera ser buena o legítima cuando se nace con ella o cuando se gana a través del trabajo duro o algo por el estilo. Pero al mismo tiempo, esta misma sociedad que castigue, condena esto, es la misma sociedad que te dice que ¡No! De hecho la belleza externa no importa de verdad. Lo más importante es tu belleza interior o cosas como tu personalidad. Eso es falso y ya son cosas que no es cierto, ya nadie se fija, ni las marcas, ni nadie que te quiera vender un producto. Básicamente el dilema es Primero, tenemos una sociedad obsesionada con el mito de la meritocracia, ese donde todo se puede conseguir con esfuerzo y por eso problemas sociales como la pobreza y las enfermedades están pues más que justificados, porque si la gente es pobre o está enferma, pues es porque la gente no se esfuerza lo suficiente para no tener esos problemas. Y segundo, tenemos una cosita que le da ventajas en casi toda estadística a quienes la tienen, y que en muchos casos obtienes sin ningún esfuerzo, porque se pueden hacer con ella. Así que para aliviar, o por lo menos encontrar un mejor modo de ignorar esta incongruencia, lo que se hace es inventar un montón de discursos que dicen que en realidad, pues la belleza no importa tanto, y por eso mismo el primer punto no viene siendo falso. Todo mientras al no tiempo existen industrias millonarias que se basan en la promesa de embellecerte, porque al final, a pesar de todas estas apariencias y todos estos dichos, la gente sabe muy bien que sí, que aumentar tu atractivo, sí trae ventajas que pueden ponerte por encima incluso de la gente que se esfuerza más. Por eso el artículo que les mencioné hace un momento, propone algo bien complejo y bien polémico, que una de las primeras acciones para ir igualando poco a poco las condiciones entre guapos y no tan guapos, es que las cirugías estéticas se normalicen. Lo sé, suena mal, pero no es tan descabellado, ya que hasta cierto punto, de esta idea, es que nació la cirugía estética moderna y muchos avances en la medicina. Gracias a los avances médicos de gente como la grandiosa Marie Curie, en la Primera Guerra Mundial, se vivió un fenómeno que conmocionó a toda Europa. Los soldados, que por sus heridas en las guerras del pasado muy seguramente hubieran fallecido, ahora sobrevivían y regresaban a casa con terribles heridas de guerra que en muchos casos los dejaban desfigurados. Desde ahí, comenzó la urgencia masiva de fabricar prótesis faciales especialmente diseñadas para mejorar la imagen y mejorar la integración social, con ello, también mejorando la salud mental de los veteranos. Desde entonces, la medicina ha dado pasos gigantescos, entre los que destaco los programas gratuitos para los casos del labio leporino en comunidades rurales de México o la cirugía reconstructivas para los pacientes de cáncer. Claro que una de las principales razones de que estas operaciones sean tan necesarias es porque la sociedad no ve muy bien a los que se ven diferente, a los que les falta algo, a los que tienen una rotura en la cara o algo por el estilo. Eso ya no es algo que pueda resolver la medicina, eso es algo que tiene que resolver la sociedad. Pero de momento, no podemos negar que todas estas soluciones ayudan a muchas personas. Es decir, si yo pudiera recuperar la movilidad que perdió mi cara cuando yo era niño, lo haría sin dudarlo y no por eso diría que está bien que la sociedad trate mal a las personas solo por cómo se ven. Hasta este punto, tal vez para algunas personas puede sonar que estoy muy a favor que digo, cirugías estéticas para todos. Sin embargo, no todo es tan bueno con esta propuesta, porque existe un lugar llamado Corea del Sur, un país donde la lucha por cumplir con estándares de belleza inmaculados inalcanzables le han convertido en una de las catedrales mundiales de las cirugías estéticas. Y eso, lejos de hacer que ya tengan una sociedad más comprensiva y más tranquila con la imagen personal, parece que todavía ha llevado una competencia todavía más salvaje, donde las cirugías, en vez de ser el final del problema, solo ayudan a llevar todavía más lejos la lucha por ser todavía más bello. Básicamente, aquí llegamos a la raíz del asunto, que no es tanto cómo te ves, sino más bien la estructura de nuestro mundo. Ya que un mundo donde todo es una competencia por acumular la mayor cantidad de recursos económicos y sociales, es incompatible con la idea de que el terreno se pueda llegar a nivelar aunque sea un tantitito, en cualquier tema. Porque como si se tratara de un videojuego donde no podemos elegir jugar o no jugar, cualquier pequeña mecánica, cualquier pequeña diferencia, siempre será explotada para conseguir ventajas sobre todos los demás. Entonces, mientras todo siga siendo como lo fue desde el principio de la sociedad, una competencia, es prácticamente imposible que se termine esta carrera por ver quién logra ser el más bello la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿por qué el video se llama No eres feo, eres pobre? Bueno, porque técnicamente la belleza sí que se puede ganar, pero no necesariamente de la manera meritocrática. Si tienes dinero y tienes poder, no solo es que en muchas culturas vas a ser visto como alguien más atractivo. Además, puedes tener una vida mucho más sana que la persona promedio que te permite envejecer más lento y verte más saludable en general, algo que muchas de las veces está relacionado a la belleza. Hablo de la falta de estrés, exponerse mucho menos a la contaminación, comida más fresca y de mejor calidad, ropas, entornos más cómodos, viajes y sobre todo la exposición mediática. Por el lado de la gente que no es rica, el mismo efecto pasa al revés. De que sí, uno puede nacer con un montón de elementos que la sociedad considere bellos, pero el estrés, la desnutrición, los trabajos peligrosos, la contaminación, no tener acceso a servicios de belleza, pues, desgraciadamente, merman mucho a nivel biológico y cultural. Si eso le sumas un fenómeno ampliamente registrado a lo largo de la historia, que a menudo son las clases poderosas las que imponen qué es lo bello y qué no lo es, pues, como muchos ya saben, en la Edad Media se definió que la piel pádida era más bella porque solo los nobles que no trabajaban bajo el sol podían tenerla, así como ahora en lugares de Europa y Estados Unidos un buen bronceado es visto como algo atractivo porque implica que la persona tiene el tiempo y el dinero para ir a una playa paradisíaca y pasar un montón de tiempo simplemente tirado bajo el sol, por lo que nuestra idea de la belleza muchas veces tiene que ver con quién tiene el poder, por eso, en la vida real, como muestran los datos recabados de las redes sociales, aunque no lo digan, las personas sí se toman muy en serio esto de las ligas, esto de si su pareja está en su misma liga o si tuvieron suerte y se consiguieron alguien de una liga mejor o si les fue mal y se consiguieron alguien de una liga inferior pero no me crean a mí no es coincidencia que las telenovelas del mundo lleven vendiendo la misma historia por más de medio siglo la persona rica que se enamora del pobre en una historia de amor donde la persona rica aprende las costumbres humildes de la pobre y la persona pobre ascienda la riqueza ya sea porque su pareja tiene dinero o porque le trajo un montón de oportunidades que ahora puede aprovechar, es una fantasía más vieja que cualquiera de nosotros pero que sin querer nos revela una realidad donde la sociedad está repleta de muros que la dividen que la gente dedica toda su vida a escalar por todos los medios posibles así que entre menos dinero tienes tienes más posibilidades de ser considerado feo por la gran mayoría de la sociedad todo por no contar con el dinero para darte una vida que te preserve así como del poder y la influencia a los productos accesorios como servicios que pueden acentuar tu belleza y tu atractivo un tema complicado y que con justa razón muchos van a considerar muy cruel y es que hasta cierto punto lo es que la vida de muchas personas vaya a ser peor y con menos oportunidades por algo que no decidieron o sea la manera en la que nacieron o por los estragos de alguna enfermedad que vayan a contraer a lo largo de su vida o simplemente que el fenómeno de la pobreza es todavía más complejo de lo que creemos porque no solo es algo que te quita las oportunidades que te puede dar el dinero pero también es algo que te va quitando las oportunidades que te puede dar tu belleza o que de hecho puede agravar todos los problemas que trae tu falta de belleza así que si se siente algo extraño que mientras en los discursos nos dicen no, no, no de hecho todos somos bellos todas las bellezas son bien chidas son bien bonitas pero en la realidad cuando no eres guapo o algo por el estilo no puedes evitar ver o mejor dicho vivir como todo eso influye negativamente en tu vida y como lo dijimos no solo es tu anécdota personal hay un montón de datos que lo corroboran entonces aquí yo no les digo que no se esfuercen ni luchen por tener un mejor futuro para ustedes y para la gente que quieren solo porque no sean ricos y no encajen con los cánones de bellezas sociales lo que les digo es algo que he dicho en varios videos no porque un montón de sujetos en la televisión y demás digan que estas son las reglas del juego significa que estas son las reglas del juego discursos que suenan muy bonitos y que la verdad ojalá que fueran realidad ¿no? que no importara tanto el cómo te ves o esto de que pues ya nada más échele ganas y todo tendría que salir bien ¿no? pues no porque si tú sales al mundo real y te mueves con estas reglas vas a tener una severa desventaja no solo a nivel de tu vida personal sino también a la hora de entender la sociedad porque allá afuera las cosas simplemente no funcionan de esta manera para terminar diré que esto no significa que la llamada a belleza interior no exista claro es muy real sin embargo en un mundo que ya no lee ya no reflexiona ya no se toma el tiempo las imágenes instantáneas terminan dominándolo todo entonces puede ser una bella persona pero cuántos lo van a saber cuántos tendrán la oportunidad del tiempo y el acercamiento para verlo tal vez y solo tal vez rechazar que todo en nuestra vida sea una competencia es el modo de poder salir de todo este bucle de autodestrucción y falsedad muchas gracias por ver este vídeo si les ha gustado y ustedes tienen alguna experiencia con este tema estaría bien interesante que dejaran un comentario también dejar una manita arriba y un compartido sería de gran gran ayuda sin más por un momento se despide cordura recuerda que nuestra interpretación de lo bello y aquí más que nunca dicho es artificial es artificial